Si estás viendo este video, seguramente tienes un monitor gaming o al menos estás pensando en comprarte uno. Lo normal es que con solo conectarlo y configurar Windows para aprovechar las altas tasas de refresco notes un gran cambio en tu gameplay. Pero, ¿sabías que muy probablemente puedas llegar a sacar un mayor rendimiento de tu monitor al jugar y simplemente con activar ciertas configuraciones que en la mayoría de monitores de esta categoría incluyen actualmente? Para el video de hoy usaremos como referencia mi monitor, el AOC-S24G1A, monitor gaming de 165Hz, 1080p, panel UVA y un milisegundo de respuesta GTG y MPRT. Este monitor evidentemente cuenta con la mayoría de opciones presentes en monitores gaming actuales. Como siempre, tarjeta arriba a la derecha para ver un video dedicado en el canal sobre él. Por defecto, cuenta con algunos modos de juego que se pueden activar desde el menú o con un botón físico, lo cual es bastante conveniente. Estos, como la mayoría de monitores, son simplemente configuraciones hechas por el fabricante que tratan de mejorar la experiencia de uso dependiendo del género de juego que vayas a jugar. Según mi experiencia personal utilizándolo, pues estos ajustes funcionan bien en la mayoría de casos, pero evidentemente al no ser personalizables son peores que alguno que te puedas llegar a crear tú mismo. Así que partiendo de este punto es que precisamente vamos a mirar qué opciones comunes se pueden llegar a usar o no en función de mejorar nuestro gameplay. Una de las principales opciones de este tipo de monitores y que incluso está presente en monitores mucho más económicos de 75 Hz es el FreeSync. Sobre esto he hablado un montonazo de veces en mi canal y básicamente como todos deberían de saber es una tecnología de sincronización adaptativa. Lo que busca esta es simplemente sincronizar las imágenes generadas por nuestra GPU con la tasa de refresco de nuestro monitor, aun y cuando nuestra tasa de FPS sea variable. Sobre si tenerla activada o desactivada, vamos a hablar un poco más adelante. Pero de momento les puedo decir que el único motivo por el cual lo menciono aquí es porque ofrece una muy buena experiencia de juego en mi caso y según también he podido saber en la de muchos otros monitores y usuarios. Eso sí, hay que tener en cuenta que al tenerlo activado generalmente no se pueden activar opciones brutales competitivamente hablando como el MBR o también conocido como Mention Blur Reduction, que en otros casos puede tener un nombre distinto o similar porque depende casi siempre del fabricante. Esto sirve como su nombre lo dice simplemente para hacer una disminución y en muchos casos casi una total eliminación del desenfoque de movimiento. Últimamente lo he estado usando bastante a la hora de hacer mis rutinas de aimlapse y también para echar unas partidas en Valorant y la verdad es que se nota un montonazo la diferencia entre usarlo o no. Y es básicamente porque con esto hacemos que nuestra imagen sea extremadamente clara o definida incluso si estamos haciendo movimientos demasiado rápidos con el mouse. Esto se logra haciendo que la luz de fondo parpadea a una frecuencia que se sincronice con la tasa de refresco de nuestro monitor. Con lo cual si es un monitor de 144 Hz, la imagen del monitor parpadea 144 veces por segundo. Por ello que no se pueda utilizar con la sincronización adaptativa, ya que necesita de una tasa de frames estable. Y lo más importante, una tasa de refresco estática. El paso que eliminamos en este caso es el cambio del color en los pixeles, que es como se hace de forma común y lo que produce este efecto de desenfoque de movimiento además del conocidísimo ghosting. Lo malo es que en este caso puede llegar a afectar de forma negativa la calidad de la imagen de nuestro monitor. Sobre todo si tomamos en cuenta monitores un poco más económicos, ya que para poder hacer funcionar el monitor de esta forma, la pantalla tiene unos colores menos saturados y aparte un brillo claramente inferior. Para que se hagan una idea, más o menos es como si mi brillo dropeara de 100% a 25 o algo así. En algunos casos se supone que aumenta el input lag en torno a 2 o 3 milisegundos. Y ojo que estoy hablando sobre input lag, no sobre tiempo de respuesta. Pero eso sí, según he podido investigar en monitores actuales, en teoría esto ya no pasa. Modelos dentro de los que incluso se puede llegar a incluir mi monitor. Al igual que por otra parte, también hay usuarios que reportan que al usarlo tienen un incremento en la fatiga visual. Lo he llegado a leer en foros, como por ejemplo Reddit, pero como siempre, si no lo puedo comprobar yo mismo, prefiero no afirmarlo. Eso sí, lo que sí que me gustaría que me dejasen en comentarios es sus opiniones o experiencias usando tecnologías como esta. En mi caso, no me ha pasado nada relacionado con la fatiga. Pero lo que sí que se puede llegar a ser un poco molesto, sobre todo en un principio, es el tema del bajón del brillo. El tema de los colores, ya veremos más adelante cómo se puede llegar a solucionar. Si por el motivo que sea no quieres tener el Mention Blur Reduction activado, siempre se puede usar el Overdrive, que explicado de una forma muy sencilla, es como un overclock que se hace a los pixeles para que cambien de color más rápido. Como resultado, se tiene una reducción del ghosting, pero en algunos monitores con ajustes muy elevados de Overdrive se puede llegar a hacer un efecto contrario, que sería como un ghosting inverso. Lo bueno de esto es que se puede usar también en combinación con el FreeSync, con lo cual podrías tener Overdrive y FreeSync activado. Y otra cosa buena es que no se va a disminuir el brillo de la pantalla y las imágenes no se van a ver con menos saturación. Aunque por otra parte, cuando estemos jugando, pues la imagen no va a ser tan nítida como con el Mention Blur Reduction activado. Con lo cual, esta combinación de Overdrive más FreeSync sería básicamente como un intermedio entre tener una muy buena calidad de imagen y una muy buena velocidad para jugar de forma competitiva. Luego podemos hablar sobre otras opciones que quizá no todos usan y que seguramente en algunos juegos sean muy útiles y en otras quizá no tanto. Una de ellas sin duda alguna es el Shadow Control o Black Equalizer, que de nuevo es un nombre que puede llegar a cambiar dependiendo del fabricante. La función de esta opción es bastante sencilla, modificar el gama de la imagen del monitor para poder hacer que las zonas más oscuras de un juego, pero ojo, en las que haya todavía información, sean mucho más claras. Si juegan o han jugado juegos como CSGO saben perfectamente que funciones como esta son muy útiles dentro de este juego en concreto. Así como seguramente lo sean en otros shooters tácticos que tengan escenarios oscuros en los que haya una información como Warzone, Battlefield, Rumble 6 Siege, etc. Paso a explicar el tema de la información. En mi caso por ejemplo, utilizándolo en Valorant, la verdad es que no hay una diferencia demasiado grande porque no es un juego demasiado oscuro. La mayoría de zonas que se ven de color negro, que uno piensa que están oscuras, es simplemente porque están pintadas de negro, cosa que no pasa en este caso por ejemplo en CSGO, en donde si una zona se ve oscura, normalmente es porque hay una sombra bastante fuerte. Con lo cual, si tenemos esta opción activada en una zona en la que haya evidentemente una sombra, se va a ver a través de esa sombra. Pero si tenemos esta opción activada y lo que estamos viendo no es una sombra con información, sino directamente color negro, evidentemente se va a ver negro y no va a haber información que se pueda mostrar. Por último, algo que se ha puesto muchísimo de moda es el Game Color o el Color Vibrance en NVIDIA o el color personalizado en AMD. Esto simplemente hace que aumente lo que muchos llaman la saturación de la imagen, pero que en realidad es la intensidad, que no es otra cosa que el aumento de sí, la saturación, pero de los colores menos saturados que se encuentran en pantalla. Como les digo, esto no es algo que se puede hacer solo con una función dedicada del monitor, sino que también con los software que incluyen gráficas de NVIDIA y de AMD. De nuevo, esto se usa muchísimo entre jugadores de CSGO porque ayuda a la visibilidad de muchos objetivos y marcas en pantalla. En el caso de Valorant, por ejemplo, a streamers como Haku también se lo he visto y seguramente no sea el único en hacerlo, aunque mi apreciación personal es que de por sí el juego ya es bastante colorido. En mi caso sí que lo he llegado a utilizar, pero no porque esté utilizando FreeSync y Overdrive, sino simplemente como una manera de poder realzar un poco los colores que se apagan bastante cuando utilizas el Mention Blur Reduction, que era lo que les estaba comentando anteriormente. Aunque lo normal también es que esté presente en los presets por defecto que vienen dentro del monitor. En mi caso, por ejemplo, se utiliza en los tres principales, tanto en el modo FPS como RTS y también en el de carreras. En fin, si hablamos sobre mis configuraciones, lo que más me gusta para jugar juegos competitivos es activar el Mention Blur Reduction y ajustar los colores usando el Game Color. En lo personal no he sufrido de fatigas visuales y al tener buenos FPS en juegos como por ejemplo, Valorant, tampoco he tenido Tearing o Stuttering. Aunque, por otra parte, si sé que voy a jugar un videojuego en el que no tengo el mejor framerate posible y sufro de bajones de FPS, para mí lo mejor es simplemente priorizar en tener el FreeSync activado y también compensarlo con un poco de Overdrive, ya que con esto elimino la mayoría de Ghosting en la imagen y además disfruto de la experiencia de juego más fluida posible en mi hardware. Claro que esto es solo mi opinión, así que déjenme saber la suya debajo en comentarios. ¿Prefieren usar el FreeSync y el Overdrive en vez de el Mention Blur Reduction? Como siempre, los voy a estar leyendo debajo. Como siempre, gracias a todos los suscriptores que han decidido hacerse miembros del canal y apoyar de forma directa y monetaria la creación de contenido del mismo. De nuevo, muchísimas gracias. Recordar que pueden dejarme un me gusta, suscribirse, activar la campanita, compartir este contenido con sus amigos para apoyar el crecimiento del canal y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!